Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación Artifez, Suleyma González. Y esta es una noticia muy importante. Un fuerte terremoto sacudió el sur de México y deja 5 muertos. El sismo de 8.4 es el de mayor magnitud que sufre el país desde que se tienen registros. El pánico se ha apoderado de México esta noche después de un terremoto de magnitud 8.4, el mayor desde 1932. El presidente Enrique Peña Nieto ha confirmado la muerte de al menos 5 personas, 3 en el estado de Chiapas y 2 en Tabasco. Aunque ha descartado un panorama desolador, Peña Nieto ha alertado de que se han producido 42 réplicas y que en las próximas 24 horas continuarán, según los expertos, pudiendo alcanzar los 7 grados. Según el primer informe del mandatario, más de un millón y medio de personas se quedaron sin luz, pero se ha recuperado la mitad. El sismo ha ocurrido en torno a la medianoche local, al sur del país. El epicentro se ha situado en el norte de Chiapas. El sismo ha sido el más fuerte que golpeaba el país desde el devastador terremoto de 1985, de magnitud 8.1 que azotó la fuerza a la capital mexicana. Las autoridades mexicanas confirman que el temblor ha sido superior incluso al que devastó la Ciudad de México en 1985. La diferencia es que en aquella ocasión el epicentro fue mucho más cercano a la capital. Quienes vivieron aquella sacudida han notado muchos paralelismos, aunque las consecuencias distan de ser similares. Con epicentro de 137 kilómetros al suroeste de Tonalá, en Chiapas, el movimiento telúrico provocó cortes de energía en la capital, donde se escuchó la alerta sísmica y de inmediato comenzaron a escucharse ambulancias. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que se activó el protocolo ante los sismos. Los fallos eléctricos que se dieron en algunas zonas de la ciudad se han ido subsanando con el paso de las horas. El servicio del metro y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México funcionan y no hay daño en hospitales. El gobierno ha decidido suspender las clases para este viernes en algunos estados del país a la espera de hacer todos los estudios pertinentes de las estructuras. Esta es la peor parte que ha llevado el estado de Chiapas. Algunas viviendas se han derrumbado y según ha asegurado el gobernador Manuel Velasco, hay escuelas y hospitales afectadas por el sismo. La zona costera está siendo evacuada ante el riesgo de tsunami. El Servicio Sismológico Nacional ha informado a través de Twitter que se trata de un temblor de una magnitud 8.4, aunque anteriormente aseguró que era de 8.0. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha emitido una alerta para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador. Las autoridades calculan que las olas podrían superar los 4 metros. El sismo se ha podido sentir violentamente en la capital donde extensas zonas se han quedado sin servicio de electricidad. En la capital las alarmas sísmicas, un sistema de advertencia con altavoces repartidos por la ciudad, alertó del temblor, lo que permitió que numerosos habitantes pudieran situarse en lugares seguros. Tras el sismo ha habido 42 réplicas, según ha confirmado el presidente Enrique Peña Nieto, la mayor de las cuales ha tenido una magnitud de 6.1. En Guatemala también se ha sentido este fuerte terremoto y el gobierno informa que hay desperfectos. Allí las autoridades han pedido a la población mantener la calma. El Salvador se prepara por si fuera necesaria la evacuación de las zonas costeras ante el riesgo del tsunami. En el nombre de Jesús oramos por esta tierra de México para que en estos momentos se detenga todo espíritu de destrucción, de terremoto. Y enviamos bendiciones y salvación para toda esa tierra maravillosa de México. Que Dios los bendiga, que Dios ayude a esta tierra que en algunos lugares está temblando, en otros lugares están los huracanes, tres huracanes. También va el huracán Katia para México. Señor, ayuda a toda esta tierra. Estas son las señales que tú hablas en Mateo 24. Señor, salva, Señor, esta tierra en el nombre de Jesús, de todos estos sismos y estas circunstancias tan temerosas, Señor, para el ser humano. Y que todos nos volvamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Estas han sido las noticias de Última Hora. En el nombre de Jesús estamos atentos a todo movimiento, a todas las señales que están sucediendo en el mundo. Dios te bendiga y te guarda. Y si te gustó este programa dale like y suscríbete a mi canal. Suleyme Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. 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 Amén.